Ok, para comenzar vamos a estar poniendo un listón y te puedes ayudar de dos sillas para colocarlo y voy a estar utilizando el tool rojo, obviamente yo aquí ya tengo cortadas todas mis tiras de tool y si quieres saber cómo cortarlas súper rápido te puedes ayudar viendo el videito que va a aparecer por aquí en pantalla es un video súper breve donde te enseño cómo hacerlo muy fácil continuamos poniendo nuestras tiras de tool anudándolas así como lo estás viendo en pantalla te enseño cuidadosamente cómo hacerlo y vamos a hacerlo así una a una tratando de que nos queden bien apretaditas nuestras tiras de tool al hacer el nudo para que después no se nos vayan a desamarrar vamos a hacer así con todas hasta terminar nos vemos en el próximo video y ya que vamos terminando vamos a estar peinando con nuestros dedos para ir acomodando las tiras de tul que se hayan desacomodado a la hora de estarlos anudando y ahora sí lo vamos a decorar con estas rueditas yo las hice de fieltro color blanco porque ya saben que estos son los lunares que lleva la falda de mini y los voy a estar pegando con un poco de silicón caliente tomo una tirita de tul y pego el lunar de un lado y por el otro lado de atrás le voy a estar pegando otro lunarcito esto para que el silicón no se vaya a pegar en las demás tiras de tul y así lo vamos a estar haciendo alternando un lunar arriba otro abajo y así hasta terminar con todos nuestros lunarcitos tampoco lo vamos a dejar tan atascado porque no queremos que se vea muy tosco simplemente darle la idea de la falda de mini el tamaño de cada lunar dependerá del gusto de cada quien yo recorte los lunares al tamaño de una moneda de 10 pesos basándome al tamaño del tutú por último vamos a estar haciendo el moño del tamaño que nosotros queramos del gusto de cada quien para recortar el sobrante de listón yo lo voy a cortar al largo del tutú y listo ya tenemos un tutú de mini mouse para un disfraz precioso super fácil y rápido en tan solo 5 minutos no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos adiós